Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es... Tararararán... Gun. Y bueno, habla con Clay en la guarida, ya sabéis que... nos hemos unido a esta gente que le hemos salvado de la cárcel porque a nosotros, pues, nos han traicionado, ¿no? Hablar con Clay, además hemos visto morir a nuestra amiga Jenny. ¿Jenny era? Creo que sí. Pero bueno. Pues venga, vamos. A ver a dónde nos lleva. Supuestamente a una especie de ametralladora, ¿no? Que es un Gunling, como se llame. De aquella época era como una ametralladora... Los que habéis visto un... Un Charter, iba a decir. Los que habéis visto... ¿Cómo se llama? Jazz Cause 2. Ups. No me acuerdo del juego porque hace... Hace dos semanas que no juego. Y no sé quién me ha disparado tampoco. Creo que no me ha disparado. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, ya está, ya está. Ya está controlado, controlado. Perdonadme algunas veces por los controles. Menos mal que me adapto más o menos rápido. Por cierto, hay bastante oro por aquí. Y resulta que ya está cogido todo, ¿vale? He hecho un vídeo que lo pondré al final. Que durará, no sé, 5 minutos, una cosa así. Que estará a una velocidad de por 8. Ese vídeo, pues, enseñó dónde están todas las ubicaciones que he encontrado hasta el momento de oro. A lo mejor aquí hay oro y no lo he encontrado. ¡Hala, chaval! Cuánta TNT, ¿no? Anda, qué casualidad. Dice Clay, pero al final no va a tocar a nosotros, ¿eh? Ya verá. ¡Eh! Lo ve, mira. Clay está ahí tan tranquilo. Maldito Clay. ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale. No le ha dado, no le ha dado. Menos mal, chaval. Chaval, madre mía. Bueno. Madre mía con mi locura, ¿eh? Aquí arriba. Vale, vale, claro. Tiene lógica, ¿no? Lo que vamos a hacer es intentar parar un tren, supongo. Por lo tanto, claro, hay que ponerlo aquí abajo, ¿no? Es que yo también soy un poco tonto. Pero bueno. ¿Esto servirá? ¿Uno solo? Ah, bueno. Pues con uno solo. Estupendo, ¿no? O más. Vale, vale, vale. Tres más, ¿no? Cuatro. Madre mía, chaval. Pues nada. Aquí estamos nosotros, que... Somos de los mejorcitos del oeste. Y nada, aquí poniendo barriles. Cargándolos. Dos barriles de TNT. Vale, vale, vale. Y Clay dice que desde ahí arriba... El nota es muy listo. Se pone ahí en plan... ¡Ay, yo me voy para arriba! Madre mía, que... Pues nada, tendremos que correr rápidamente a ver cómo se corre. Uy, eso es gacharse. Vale, ya sé cómo se agacha uno. Vale, sigue a Clay para ponernos aquí, supongo. O no. Mira, oro. Oro, bueno. Bueno, aquí volveremos seguramente. Así que nada. Ese oro me lo he saltado. Tenemos que llegar hasta el tren. Antes... Es que no, no me ha dado tiempo de leerlo. Vale. Es por aquí, ¿no? Vale. Perdonad mi brusquedad de giros de cámara y todo. Porque es que... Ya sabéis, ¿no? El padrino. El Jaskaus. Battlefield. Aunque Battlefield no lo estoy subiendo, pero también juego algo. Aunque hace ya tiempo que no juego. Pero bueno. Es que los controles, chaval, cambian una barbaridad, ¿eh? Vale, venga, vamos. A ver, a ver si los contiene un poquito. Aquí creo que con un cuadrado era... Sí, era como... Linchar o algo así. Vale. Perfecto. Pues nada, seguimos para... Para adelante, ¿no? Seguimos nuestro caminito hasta llegar al tren. Está justo después. Sigue Clay. Muy bien. Pues nada, no creo que haya más por aquí de oro. Más que nada porque por ahí había uno. Me parece. Vale, elimina a los hombres de... ¡Uah! ¡Uah, chaval! ¿Qué, qué? Madre mía, otra vez con la dinamita, chaval. Vale, así... Vale, así era el disparo rápido. ¿Cómo se quitaba? Así, vale. Se quitaba así. Armas. Necesito armas. Vale, vale. Controles rápido. Bueno, 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 bueno. La gente está muy loca. Loca. Ah, vale. Está ahí la resistencia. ¿Cómo se cambia de arma? Triángulo 1. Círculo. Vale, ya sabemos. Chaval, aquí la gente está un poco suicida. A ver si apuntamos. ¡Uh, chaval! Se ha escondido en el momento. Ahí ha pillado y... ¿Te asoma o no te asoma? ¿Esto no dispara o qué? Vale, sí, sí, sí que dispara. Se ve que hace pupa. Vale. Por cierto, nuestra vida está a mitad y estos lingotitos nos rellenas. Espera, ¿te era para arriba? Sí, era para arriba. De algo me acuerdo. No, 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 no. Vale. Perfecto, chaval. Bueno, venga. A ver, aquí se... Corre. Perfecto. Disparado. Muerto. Muy bien. Elimina los jinetes. Me cago en panini, chaval. Que soy más manco que... Que uno sin brazo, chaval. Madre mía si soy manco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, chaval. Ahí sí te da. Ahí sí te da bien. ¿Eh? Vale. Y... 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 Por aquí hay otro. Ahí está. Sombrerito fuera. Claro que sí. Claro que sí. O claro que no. Porque me están... Dando, ¿no? Vale. Por aquí hay otro. Toma ya, chaval. ¿Qué? ¿Eh? En puntería. ¿Quién? ¿Malo yo? ¿Cómo? ¿Eh? Toma ya, chaval. Toma ya, ¿eh? Es que... En un pispás. Vale. Ahora tenemos que correr con los caballos. Yo no me acuerdo de cómo se... Guarda. Es que en serio. No me acuerdo prácticamente de nada. Pero bueno. Corremos más rápido que el tren. Eso es bueno. Vale, distancia del tren a emboscada. Vale. Pues tenemos que llegar antes de que... Termine... O sea, de que se va así la... La barrita esa que tenemos, ¿no? Y... También... Aparte de llegar, también tendremos que colocarnos en la posición, ¿no? Supongo. Supongo. Así que nada. No sabemos el camino más o menos. Tampoco hay que ser... Un genio, ¿no? Para perderse aquí. Hemos... Ahora era para la izquierda. Y por aquí a la derecha, creo. Sí. Aquí a la derecha y subíamos y ya está. Perfecto. Pues... Nada. La verdad es que el paisaje... Hombre. Sé que es un poco pixelado y demás. Pero es bonito, ¿vale? Bueno, pues no teníamos que ir por aquí. Teníamos que ir justamente a... 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 Aquí. ¿En serio tengo que seguir...? ¿En serio? ¿En serio? Vale, puedo lanzarla, pero no me voy a arriesgar a lanzarla. Ahí está. ¿En serio más? Vale, ahora sube. Menos mal, menos mal. Perfecto. ¿Cómo se recarga aquí? Vale, esto es cuchillo. Círculo es cambiar de arma rápida. Perfecto. Esto es saltar. Y esto es buscar oro. Sí, señor. Bien, ahora cambio de armas. Vale, esto es una cosa así. Y si voy corriendo y hago así, no. Sé que... A ver, agacharse era... Así, vale. Amigo, así. Vale, 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 vale. Aprendiendo controles. Bueno, van a... Va a venir ya. Por cierto, aquí está la TNT. Madre mía. Quiero ver una buena explosión. Ya, ¿no? Ha dicho que ya. Ha dicho que ya. Así que... Que no me estafe. Fijaos. ¿Qué cosa va a faltar? Pero bueno. Habéis visto que... Caen trocitos y demás. Bueno, bueno. Y va a parar. Ah, no. Se va a estrellar. Perfecto. Eso... Es un poco más real. ¿No? Porque... A esa velocidad uno no va a poder parar de... Así del tirón, ¿no? De repente. Bueno. Otra vez yo con la dinamita. Me voy a quedar sin dinamita. Vale. Era así. Perfecto. Vale. Fuera. Fuera. Bueno. Fuera no. Quito. Y tú también. No huyas. Uh. Ahí he fallado. Vale. Muerto. ¿Y quién más? ¿Quién más? Vamos. Toma ya, chaval. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Loco. Toma. Toma. Vale. Creo que tengo más armas. Pero no me acuerdo de cómo se cambia, tío. No. Esto era lingotazo. No me acuerdo de cómo se cambia. Se tiene que cambiar fácil. Pero no recuerdo cómo se cambia. Uy, chaval. Uy. Eh. ¿Qué pasa? Vale. Estoy recargando. Tengo dos balas en la recámara. Así que... Que tengo que utilizarlas bien. Va a venir por aquí. Poma. Y poma. Vale. Aguántalo un poco más. Vale. Perfecto. Y... Vale. Círculo. Era círculo. Mantenerlo apretado. Arco. Escopeta. Madre mía con la escopeta. Vale. Todavía me queda conseguir un rifle de larga distancia. Pilla, chaval. Ey. ¿Y tú qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? Vale. Bueno. Bueno, chaval. Que aquí hay más. Peña, ¿no? Madre mía. Espérate que han tirado aquí algo. Vale. Vuelve aquí arriba y aprovecha el saliente. Bueno. Pues nada. Lo aprovecho más que nada porque en estos juegos, como no lo aproveches de verdad, es que te... Te hacen reiniciar la misión. Ya está, ¿no? Bueno, queda uno. Lo que pasa es que no sé dónde está. Me indica que está por ahí escondido. Por ahí, por esa... Eh. Hmm. Vale, está ahí. Pues nada. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Hombre, ¿qué tal? Hasta luego. ¿Has completado la misión? Logro desbloqueado 20G. Sí, señor. Me da igual, ¿no? Pero bueno, nuevas misiones, bla, bla, bla. Estupendo, ¿no? Está la verdad estupendo. Estos 10 primeros minutos ahí a tope. Será mejor que veas esto. Eso... Esa es la metreadora que yo estaba diciendo. El Kanlik. O como se pronuncie. Ostras. Aquí hay... Hmm. Indios. Es que más o menos me acuerdo del juego. Seguro que Madrugga. A ver, lo usa... Lo usa como esclavo. Sácalos de aquí. Au. Au. Bueno, nosotros sabemos... Indios, resulta... Hombre, que tal... Ostras. Fijaos en la cruz que tiene en la espalda, ¿eh? Es una cruz. Fijaos. Es bueno, una cruz. Es un hacha. Pero... ¿Lo veis la cruz? Y además no tiene el tatuado en la espalda. Esto, si visteis el principio del vídeo. Bueno, pues nuestro... Compañero. Será mejor volver. Ajá. Bueno, pues resulta que nosotros sabemos hablar indio... Así de forma innata, ¿no? Sin haberlo... Aprendido. O mejor dicho, estudiado. Mejora tus estadísticas. Perfecto. Hablando de estadísticas. Aquí había oro que ya lo pillé. Perfecto, chaval. Vea la guarida. La guarida es con... Con los coleguillas, ¿no? Bien, me encanta este tipo de caballo. Este marrón entero. El negro también me gusta. Aunque es en marrón, ¿no? Pero bueno. Negro entero también me gusta. Así que corre. Ahí en la izquierda veis como una especie... ¡Eh! ¿Y esto? ¿Cazador indio? Y piel ligero. Muy bien. Un auténtico guerrero. Usa su arco. Entre ceja y ceja. Vale. Muy bien. Vuelve a hablar con el cazador. El lobo lleva tiempo... Pobres ponis. El lobo lleva. Y le da la casa y mata al lobo gris. Pues nada. Cuando lo veamos, pues tendremos que ir con sigilo. ¡Oh! Más oro. ¿En serio? ¿Yo estoy ciego cuando fui a por oro? ¿O qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Venga. Pillamos oro. El oro, pues nos sirve para comprar. Que por cierto. Si ahora mismo podemos hablar con el hombre este indio, pues también podremos hablar con uno que hay por aquí. No sé si podríamos haber hablado ya antes. No me acuerdo. Lo ve aquí esta. Comerciante indio. Lo cual podemos también, pues comprar armas o algo así. Aunque está muy bien vestido. ¿Cómo me puede servir? Pues. Aquí vemos esto que parece que está mejorado. No, ¿no? Simplemente que es el daño. Vale. Escopeta cebador de cañón. Aumenta el daño y dispara perdigones con más potencia. Eso es útil, ¿no? Sobre todo a corta distancia. Afilador de hachas. También es útil, ¿no? Pero prefiero un arma, la verdad. Además cuesta 40. Madre mía. Flechería de primera. Lanza flechas más rápido y lejos. Esto, la verdad es que nos va a venir muy bien. Tengo 250. Ojo al dato. Nos va a ir muy bien. Esto mejora el daño de la flecha. O sea, esto y esto lo vamos a mejorar. Comprar. Y esto también. Comprar. Perfecto. Obsidiana. Ojo. Obsidiana. Minecraft. ¿Alguien le suena? En las puntas. Mejora el daño. Mejora el daño de flecha en un 50%. Esto también va a ser muy interesante. Talismán de vuelo verdadero. Flechas. Vuela sumamente rápido y lejos. Vale. Si lo voy a comprar todo. Me voy a quedar sin dinero. Pero es que las flechas. Creo que van a estar muy bien. Bien. Afilador de hachas. Escopeta. Acebador. Bla, bla, bla. Y hierba suave. Mejora el desenfundar rápido. Esto también es importante. Y medicina. Mejora el desenfundar rápido. Un 50%. Como esto es más importante que la escopeta. Lo voy a terminar de mejorar por completo. Cada mejora. O sea. Cada rama. ¿No? De todas estas. Que veis que aquí hay unas 5. ¿No? Si no hay más para abajo. ¿No? Hay 5. ¿No? Pues cada 5. O sea. Cada una tiene 2 mejoras. ¿No? Como hemos visto. Así que bueno. Todo el dinero conseguido. Está perdido. Así que nada. Me había asustado. Porque se me había puesto la pantalla en negro. ¿Y ahí he visto oro? Sí. Ahí he visto oro. Señores. Ahí he visto oro. Madre mía. Cuánto oro sin coger. ¿No? En serio. Me he dejado tela de oro. Pero bueno. Tampoco sabía yo que estaba aquí. Bueno. En fin. Como digo. Vamos a ir a la guarida. Y como digo. Pues tendréis. Ay. Que se me ataca. Se me ataca la nariz. Perdonad. Tengo un poquillo de mucosidad. Y bueno. Como he dicho. Al principio del vídeo. Tendréis al final de este. Pues. Una cosita muy interesante. Que es un vídeo. ¿No? Donde os muestro. ¿Qué pasa? ¿No me dejáis entrar con caballo? Pues entro solo. Ah. Bueno. Pues tendremos que hablar con el guardia. Bueno. Tendréis. Como encuentro. Todo el oro. ¿Vale? Las ubicaciones. Fijaos que felices están de. Hombre. Ni se pegan ni nada. Comparten el whisky. Madre mía. Comparten el whisky. Je. 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 está Ned. Doctor y Madruger, muy bien. Está en Madruger, ¿eh? ¿Dónde está la cruz? Venga, hasta luego. ¡Ostras, chaval! ¡Mira, aquí está la cruz! Pero han herido a Ned. ¡Ostras, chaval, verás! ¡Madre mía! ¿Este juego es un poco salvaje? Hombre, nuestra amiga, la mujer. ¡Ostras, chaval! Vaya mujer, ¿eh? Que le ha disparado ahí con todos los huevos, ¿eh? En serio, o sea, es que tiene pelotas en vez de ovarios. ¡Madre mía! Estaba claro, ¿no? Pero bueno, tenemos la Gatling, así que eso... Toma este rifle de precisión. Toma ya, chaval. El Charps, o como se pronuncia, en 1874, tiene gran alcance, ¿vale? Potencia y tal, tal. Vamos a ver, círculo, ¿no? Vale, aquí tenemos, mira, rifle, ahora de precisión, arco. O sea, este es como si fuese un franco, entonces. RT para usar el rifle de precisión. Uy, RT es de abajo. Vale, pues cambiamos de arma y ya está. ¿Vale? O sea, será para disparar. ¡Eh! Mira, ¡guau, chaval! No vea si tiene alcance. Muerto, venga. Siguiente. Madre mía, pues esto... ¡Eh! ¿Quién me está dando? Así. Vale, vale. ¡Uh! Menos mal que me he cubierto ahí a... ¡Buah! Chaval, sin cabeza, madre mía. Pues sí que es potente, ¿no? Es como un franco, la verdad. Este es bueno y por ahí hay alguien. Por ahí hay alguien que lo sé yo, que está disparando dinamita, o mejor dicho, lanzando. A ver, a ver, así, 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 sí, así también, así también, así. Vale, a ese no le puedo dar. Quita. Chaval. Pilla. Vale, o no, o no, o no pillas. Vale, 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 vale. Vamos a cambiar de arma. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a... ¡Uy! Vamos a cambiar de arma. Perdonad por los controles, en serio, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Klai ha muerto! Vale, vale, vale. Esto es más complicado de lo que pensaba. Vale, vale, vale. Toma este rifle. Gracias. Otra vez. Bueno. Hay que cubrir a Klai, porque Klai es retrasado. Y, bueno, es muy torpe el pobre. Es que, claro, hay gente que es así, ¿no? Así que, nada. Vamos a disparar. Vale, bueno, mueren de un toque. Eso es muy bueno. Fuera, ¿no? ¿Ese habrá muerto? Sí. Vale. Sí, le he dado bien. Y... Chaval, espérate. Tárdate en encargar. Eso es lo malo, ¿no? Podríamos decir. He disparado mal, ¿no? Sí, he disparado mal. Vale, muerto. No quiero fallar ninguna bala. Madre mía, no veas si tarda esto en encargar. A ver, Klai, compañero. Vale, muerto. Perfecto. Muertos los de esa esquina. Y vamos a matarlo con inquina. A ver, ¿quién me dispara? ¿Cómo se recarga? No... ¿Cómo se recarga? Vale, así. Muy bien. Es que vamos aprendiendo. ¡Uh, chaval! Chaval, no le da. Vemos la bala, cómo sale. No te muevas tanto, loco. Vale, muerto. ¡Desmembrado! Muerto también. A ver, ¿quién más? Vamos a recargar siempre que podamos. ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos pocas balas, ¿eh? Y vienen. Vienen creo que a caballo o andando. Vale, andando. Muerto. Y... Recarga. Más lingotazos. Bien, no me he hecho daño. Perfecto. ¿Cómo se corre aquí? ¿No se corre? No, creo que no se corre. Mira, el de esto. Usa la garling. ¡Wow, chaval! Vale, esto no tiene zoom. ¡Madre mía! Venga, venid. Es que ahora no se atre... ¿Cómo que cabalguemos? Ah, vale. Lo van a atraer. O sea, van a ir hasta allí, ¿no? Y toda la gente que esté en caballo, ellos van a huir seguramente y... lo atraerán. ¿Lo ven? Mira. Estos son buenos. ¿Lo ven? Lo están atrayendo. Y... ¡Madre mía! ¡Locuro! No vea cómo me vibra el mando, chaval. Vale, 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 vale. Muerto. No podemos dejar que pase ninguno. Así que matar primero a los del caballo. Más que nada porque... Si escucháis vibrar el mando, lo siento. La verdad, tampoco puedo hacer mucho. Mira, mira, mira cómo funciona. Va, lo aprieto fuerte para que no vibre. Vale. No, 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 no. Tú tranquilo, tú tranquilo. Vale. Creo que en vez de apuntar los caballos, debería apuntarle a ellos, ya que moren antes, ¿no? Que el propio caballo. Vale, dispara a la caballería. ¡Cumplido! Perfecto. ¡Colton! ¿Qué pasa, compañero? Necesita hablar conmigo. ¿Ahora, tío? Pues venga, vamos a hablar con... ¿Has visto? No lo he leído. Ese cacharrito. Está en marcha. ¿Qué vamos? Ah, vale, que es un mortero. Vale, vale. Gua, chaval, está ahí. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando contigo? ¿No dispara o qué? Chaval, que no disparaba esto. Vale, perfecto. ¡Uh! Madre mía, ¿no? Es algo potentorro el cacharrote. Este, vale, vale. Corremos ahora que ya podemos. Venga, por la espaldita. Mira, munición. No, 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 no. Casi, chaval. Te he visto ahí... Vale, este es de los míos. Vale, esto era el cuchillo. Vale. Pilla. Bueno, o no pillas. Madre mía. Madre mía. ¿Y él nota este tonto? Parecía el coro de la patata. Madre mía, chaval. Qué locurón. Vale, usa el cañón. Amigo mío. Vale, vale. Vemos cómo se apunta. Venga, a morir todos. Morir y beber. Vale. Vale. Tenemos cañones ilimitados, ¿no? O pelotitas de estas ilimitadas. Venga, pilla. Que se asome, muere. Vale, me han escuchado, ¿no? Defiende el cañón cumplido. Perfecto. Perfecto. Nueva misiones de atención. Agente federal. Bla, bla, bla. Defiende la guarida. Superado. Aquí me están dando recompensas. Sin más, ¿eh? Eso está muy bien. Me encanta lo de... ¡Yi-ha! Han capturado a Clay. Lo que os digo, que Clay es tonto. El pobre. ¡Jo! Ir hacia allí, ¿no? ¡Ataquemos! ¡Atacar! Estás tan loco como Clay. Sí, pero... Por lo menos no me capturan. Pero bueno. No sé. Creo que lo vamos a dejar aquí. Que llevo ya 27 minutillos. Cerca. Y bueno. Vamos a dejarlo aquí. Os voy a dejar ahora con el vídeo. A continuación de cómo he conseguido todo eso. Además estará en velocidad rápida. Para todo aquel que tenga este juego, ¿no? Y se interese. Pues que descubra donde haya bastante oro, ¿no? Aparte de que en este capítulo también hemos encontrado... Bastante también, ¿no? Del mismo. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre y os dejo con el vídeo. No sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Pues ya lo sabe Así que nada Hasta más ver Adiós Adiós